Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deporte de MOL TV, todos los jóvenes nos reunimos en torno al deporte y distintos deportes. Y ya para la próxima semana está comenzando uno de los eventos más importantes del verano, ¿Ah? De hecho, yo creo que es el evento más importante que comienza todos los años, el deporte en general, y es el Rally Dakar, y que está volviendo a esos tiempos del rally cuando había que pasar el año nuevo fuera de Chile para los pilotos chilenos y claramente para todos los pilotos que que van a que van a estar en esta en esta prueba. Porque antiguamente recordaba yo muchos pilotos se daban los abrazos en 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 su en su con sus equipos más que todo y había pasado que estaban empezando más tarde el Rally Dakar y ahora nuevamente va va a comenzar a partir del del uno de enero el próximo sábado uno de enero es la alargada protocolar ya el el domingo parten con todo eh a la vista y los eh el los tramos cronometrados y todo lo que va a ocurrir en esta eh nueva versión de del Rally Dakar eh que vuelve y va a estar en la Arabia Saudita por va a ser un tercer año que va a estar que está en Arabia Saudita el Rally Dakar uno de los eh nombres que uno uno dice Rally Dakar y y de inmediato se viene eh a la memoria Carlos de Gabardo y por qué no nuestro invitado del día de hoy Francisco Chaleco López quien nuevamente y bueno eh es actual campeón en side side eh del Rally Dakar ha ganado dos veces y bueno en motos estuvo cerca pero ya vamos a hablar de él de muchas cosas tenemos que hablar con Francisco Chaleco López como estás justo saludarte y tenerte aquí a poco ya de eh comenzar este nuevo camino para un nuevo Rally Dakar. Hola bien 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 estamos acá en casa ya haciendo el último detalle para partir ya eh este próximo día domingo pasando la fiesta en allá acá en familia con mis señores mis hijos eh pero todo bien estamos ya tranquilos está todo está todo las cartas están jugadas como se dice el buggy está listo así que nada con ganas ya de partido. Oye Chaleco yo creo que tantos años que tú has corrido creo que la undécima versión que vas a correr del Dakar eh no hay nervios todavía igual como aquellas veces cuando recién empezabas a correr el Dakar cuando estaba ahí me acuerdo por ahí dos mil seis dos mil siete cuando empezaste las dos primeras versiones de Rally Dakar. Mira que ayer hablaba con un psicólogo por tío, Jason dos Santos que trajo desde mi primer Dakar con él y le decía mira lo extraño que tengo que no me siento nervioso me siento tranquilo como que no y me decía eso es la experiencia la experiencia sobre los años eh yo creo que cuando uno se toma las carreras impresiones obviamente igual hay hay momentos más tensos antes de largar cuando tiene un problema cierto problema mecánico etcétera pero finalmente claro con los años uno si ya se siente cada vez más cómodo y y y ya no no hay tanta presión eso es muy bueno. Corriste muchas veces con presión cuando estabas en las motos? Sobre todo el primer año sobre todo el primer año que se hizo en Sudamérica en Chile no 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 la supe manejar bien fue era un hito cuando llegó a Sudamérica que era una etapa eh día de descanso todo Chile estaba conmigo entonces yo creo que si si mirar hacia atrás cuando tuve presión fue ese año ya el segundo año 2010 ya aprendí a correr con presión como motivación y obviamente ahí empecé a nunca haya corrido con todo un país con todo un país que que me miraba que esperaba un resultado positivo entonces es difícil sobre todo cuando uno está comenzando con ese tipo de depresiones como cuando estáis no sé jugando una final en el estadio nacional de fútbol y tenéis que bater un penal me imagino que si no estáis concentrado lo que quería hacer eh comité errores y mi error fue el 2009 quizás está demasiado motivado demasiado eh con ganas de de ganar y me pasó la cuenta en copia poco que eh saltea algunos fueis con me concentré me bloqueé pero finalmente ya con el tiempo y los años lo manejé muy bien y y le saqué provecho. Once chilenos van esta temporada dos mil veintidós a competir al rally Dakar eh contamos a Pablo Quintanilla en motos José Ignacio Cornejo que que ha subido mucho Nacho Cornejo está muy bien Patricio Cabrera que vuelve en Dakar John Medina eh nuevo en 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 Dakar y César Sumarán que también regresa en quads Giovanni Enrico con un muy buen resultado en la última en la última versión Italo Pedemonte eh en Buiu side by side Luis Eguiguren mire Eguiguren saltando también a a los eh a los Bui con quien conversamos hoy día Francesco Chaleco López Lucas del Río eh tengo entendido que también es eh nuevo en 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 esta categoría y Ignacio Casale que va ahora eh en los camiones ese también pasándose a otra categoría. Chaleco eh pensando en que van once competidores me recuerdo yo por ahí dos mil nueve dos mil diez había sido había más de treinta chilenos eh compitiendo en el rally claramente que era más fácil eh ha bajado el el la el los números de chilenos que que están compitiendo también en el rally acá ¿eh? Sí sí es normal porque nos cambiamos completamente de continente estamos lejos la carrera se nos fue de nuestra casa pero fíjate lo siguiente que eh hay un gran porcentaje de pilotos yo creo que un sesenta por ciento que son todos rápidos ya tenía los dos pilotos motos que van a buscar un primer lugar después estoy yo estoy yo en el side by side está Enrico que va a buscar el primer lugar está Casale que es competitivo que va a buscar un buen lugar en camiones eh entonces yo creo que hay de los diez once que mostaste seis somos que van vamos a buscar un resultado a podio ya los otros como Lucho como eh eh John John Medina que es su primer racar van a hacer esta experiencia van a tratar de terminar todo pero los otros pilotos nosotros vamos a buscar un resultado un resultado de punta entonces yo creo que hay menos pilotos pero el nivel es más competitivo que esa presión antiguo que tú mencionas que habían treinta pilotos ¿Qué tal Arabia Saudita? Mira yo hace poco eh entrevisté al al último ganador del del Dakar eh el argentino Benavides en motos y y le preguntaba y sabes que me me decía que eh no le gustaba mucho a Arabia Saudita decía que echaba de menos las dunas que 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 era muy plano que era que era poco rally decía que para él era no no le gustaba mucho ¿Qué tal te ha sido a ti el el estar compitiendo en Arabia Saudita ya va la tercera división en 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 este país? Mira yo estoy no estoy yo estoy súper bien creo que un rally bien completo ahí estoy un poquito de desacuerdo con Benavides porque finalmente el año pasado no hubo varias trampas al desierto eh quizás más rápido todo pero que un desierto bien 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 complejo yo encuentro más fácil el desierto de Sudamérica que el desierto allá el desierto allá tiene muchas trampas yo en ninguna parte he visto dunas con roca eh 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 acá eh puede ser que sea más para mi gusto para mí se me hace más fácil en Sudamérica conozco demasiado la duna conozco el cómo se leen allá es muy muy enredado es como que me tira esto el desierto y lo mueve para todos lados y tiene vegetación roca arenas roca desierto eh desierto todo mezclado en pocos kilómetros acá uno puede puede ver puede prever lo que viene allá no allá todo sorpresa quizás por eso Sí ahí perdimos un poco el contacto con con Francisco Chaleco López eh que nos contaba cómo hacer el el decía que 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 hay mucha hay un desierto bien bien complejo bien complicado en Arabia Saudita más allá de lo que haya dicho Benaví es que que prefería volver a a a Sudamérica lo estaba contando ahí Chaleco López que tenía se nos cortó un poco eh Chaleco pero tú decías que eh había trampas eh en este eh en el desierto de de Arabia Saudita y yo estoy leyendo acá indicaciones de eh de David Castera que es eh uno de directores de la carrera eh quien dice que este año va a haber mucha más duna lo clave será la navegación y él dice que la etapa once va a ser la más difícil un dice que va a haber un recorrido que será más al estilo clásico de la competencia más dura del mundo del deporte motor lo decía David Castera eh hasta has podido revisar un poco la la ruta coincides con Castera? Sí y no hay ningún de acá es fácil hace ni uno la cara es una carrera súper compleja eh y vamos a ir dipiendo día a día como la enfrentamos pero pero una carrera que 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 la están haciendo cada día más difícil entonces hay que estar atento hay que estar bien navegando hay que cuidar la máquina y hemos hecho un buen trabajo con Juan Pablo Latracha así que eso nos deja muy muy contentos. Uy Juan Pablo lleva harto tiempo también en en el tema de la acompanyó a su papá mucho mucho tiempo también eh y hoy es tu compañero ahí en 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 el side by side ¿no? Sí sí tiene mucha experiencia Juan Pablo así que nos hemos llevado muy bien muy buen mecánico muy buen navegante buen buen compañero así que nada estamos estamos muy contentos con el equipo que hemos logrado. ¿Es importante eso? Sí pues sin duda yo creo que todo trabajo tiene que ser parte de un equipo que uno en la sintonía de trabajo te lleve bien con con la persona que está ahí corriendo en este caso o trabajando. Perfecto. Oye Charleco pero te gustaría que volviera el Dakar a a Sudamérica yo yo sé que quizá una una pregunta que te han hecho mucho eh y yo yo decía a a Belavide y Belavide decía que sí que él él prefería el Dakar en en Sudamérica más allá de que porque fuera a Sudamérica mismo de que él es argentino para los chilenos pero pero porque le gustaba más las rutas en Sudamérica. Yo me recuerdo que el el año que el dos mil nueve creo que es el primer año que fue el que viene a Sudamérica el Dakar eh uno de los de los primeros eh pilotos que dijo que el Dakar se debía correr en Sudamérica eras tú eh cuando cuando tuvo que suspenderse en en su antiguo eh donde se realizaba antiguamente el el Dakar y en sus inicios claramente eh y se vino a Sudamérica finalmente tú fuiste uno de los primeros que puso la voz de alerta a decir Sudamérica está preparado para recibir el rally Dakar eh tú crees que ¿hay posibilidad de que vuelva en algún momento bajo tu experiencia? Uh lo veo muy difícil para ser sincero lo veo muy muy complejo que vuelva eh ¿Por qué? Por un tema de de Sudamérica Sudamérica eh nunca se puso a acuerdo de Argentina ni Chile ni Bolivia ni Perú eh creo que es difícil creo que es muy difícil que vuelva sería muy bonito sería muy bonito volviera pero siendo sincero creo que no 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 le veo no veo no lo veo por donde no lo veo que están en eh la organización no salió también había había mucho mucho intereses económicos entonces creo que eso también le hizo mal al cambio el cambio el director deportivo ¿se acuerdan que antes era era otro no era Castera era eh no recuerdo bien el nombre pero lo sacaron entonces hubo un cambio una fusión completamente con el Dakar ya si tú me preguntas personalmente eh creo que ya hay un contrato por cinco años más en este continente allá en Emiratos Árabe cinco o seis allá el desierto es complejo hay mucho presupuesto los gobiernos están muy interesados acá era más complejo porque tenía que ponerse de acuerdo con Chile con Argentina con Bolivia eh presupuesto día de escaso entonces por eso lo veo complicado ya eh eh y allá obviamente eh están con muchas ganas eh como te decía hay un contrato creo que por dos años más y se renovó por cuatro más es decir hay seis años más en el Dakar allá sí o sí yo creo que de minutos lo veo muy difícil ¿Por qué me da la atención que digas que había muchos intereses económicos detrás por eso finalmente tú crees que no vuelva a a Sudamérica? Sí porque es muy cuestionado cuando uno no me gusta este tema que ya está en parte política todo pero brevemente no más voy a hacer una pincelada es cuando uno toma toma eh dineros eh dineros ciertos de de los gobiernos y que no eran menores entonces era muy era muy criticado por el diferentes entidades cómo se gastaban este dinero en tan pocos días y y después venía la gente del turismo decía no si mira copiapó periquique los entonces era muy cuestionado y eso empezó a pasar en todos los países en Argentina en Bolivia entonces por eso lo veo complicado. Esa es la principal piedra de tope. Yo sí creo que sí sí yo creo que sí. ¿Y tú ves más más apoyo en la vez ahorita? Eh no sé si en cuanto a público por ejemplo. No, público no, no existe. La fiesta acá en Sudamérica es única. Única. Eh única, 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 Buenos Aires, Copiapó, Iquique, algo que es inolvidable, la Serena, allí en Canela Baja eh no realmente algo inolvidable de Chile, Sudamérica es una carrera que el Dakar nunca más va a volver a ver con respecto al público, los campamientos, Bahía Inglesa cuando la gente acampada, vacaciones, familia, eso eso no no existe allá, allá la gente no no entiende mucho lo que es el Dakar. Así hay hay presupuesto, hay buen desierto, pero la fiesta es para los pilotos, para los navegantes, para el público no 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 tiene comparación con lo que vivimos Sudamérica. Sí, claro, eh era una fiesta esa en realidad, eh hubo 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 me recuerdo hubo llegadas eh apoteósicas con mucho público en Argentina, acá en Chile también eh hubo hermosas llegadas y y largadas para qué decirlo eh chaleco hoy día cuando uno cuando uno piensa en 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 el rally Dakar y ve que eh once pilotos chilenos van a competir y tú tú lo decías recién, hay mucho piloto de punta, hay mucho piloto que va y vemos a un a un Ignacio Casale que ha ganado el Dakar, vemos a un chaleco López que ha ganado el Dakar, pero faltan las motos, eh se ha obtenido un subcampeonato eh pero pero uno claramente que 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 la prueba madre del 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 rally Dakar eh son las motos donde uno en algún momento quiso quiso verte ganar a ti eh Carlos también en todo su momento pero eh ha costado en las motos, no así en otras categorías, ¿por qué pasa eso? ¿O será por 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 un tema de eh es más profesional el tema en motos? Yo creo que mmm se tiene que dar en cualquier minuto, yo estuve muy cerca, estuve 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 tercero, tercero, estuve liderando eh venía segundo, rompí la moto, es una carrera muy 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 complicada, creo que al día de hoy tenemos dos pilotos en onda que son el Nacho Conejo y Pablo Quintanilla que lo pueden ganar, el año pasado Nacho venía ganando y ganía ganando por tres creo que tres días fue líder, entonces en cualquier minuto esto se puede lograr, es un es complicado la moto, la moto es más nivel, hay más eh pilotos rápidos eh que andan andan quince pilotos en punta, puede ganar cualquiera, en mi categoría son cinco o seis eh entonces las probabilidades son son mucho más difíciles. ¿Y qué tal el tema de los de los buggy? Eh porque uno 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 te ve eh es distinto a a lo que eran las motos. ¿Cómo es un buggy? ¿Cuál es la diferencia con respecto a las motos? ¿Son más lentos? ¿Son más rápidos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los mayores cuidados que tienes que tener un buggy? Bueno, el buggy es que tienes mucho cuidado con la parte mecánica, aquí ya no no con las motos, que las motos que se que se rompe uno. Acá en los buggy si tomáis una mala decisión, le pegáis un hoyo fuerte, vaya a romper un palier, un diferencial, eh una masa, ¿ya? Entonces son vehículos muy firmes, muy fiables, pero siempre hay que tener, cuidarlos, porque este es la carrera de largo lento, entonces son muy confiables, pero siempre hay que tener, darle un margen de de guardarlo para que para que termine de principio a fin. ¿Y por qué por qué no? ¿Por qué buggy? Eh porque uno podía pensar en su momento eh que hubiese pasado directamente a los autos. ¿Por qué tomaste la decisión de los buggy? Sería la oportunidad de ganar, me, me presentó este buggy, este proyecto en eh un grupo de amigos entre esos Lucho Yigur, Lucho Yigur en el 銀裝 amigos que tenía antes las motos me presentaron a la deportiva, me prestaron un buggy para correr el Dakar, ganamos el Dakar y se abrió esta brecha para hacerlo al día de hoy soy piloto fábrica estamos con un vehículo muy competitivo y obviamente también es por un tema de qué es la evolución son autos rápidos de un costo más bajo y estamos muy contentos en esta categoría, que cada año va evolucionando llegan nuevos pilotos, hay más presupuesto así que es el futuro del Dakar mira lo que nos acabas de decir es el futuro del Dakar cuando uno ve que tú te subes un buggy y ganas el Dakar también piensa en qué es lo que hoy tienes que tener tú, no solo el vehículo por ejemplo me recuerdo mucho que cuando tú corrías en moto una de las cosas más importantes que tú que trabajaste mucho, era el tema de la navegación ¿eso mismo te ha servido hoy día por ejemplo para subir? porque tú dijiste recién me subí un buggy y gané para ganar en esta categoría la experiencia en la moto es muy cruda la experiencia en la moto es es prácticamente lo más difícil entonces ya cuando vais con alguien al lado que te va ayudando a navegar que te ayuda con la mecánica es todo más fácil te cansáis menos te acostáis te dormís más no, la moto realmente es muy, muy, muy complejo muy sacrificado entonces cuando ya entré en esta categoría tenía la media escuela atrás mucho crometraje mucho desierto y esa es la experiencia que a mí me ayudó rápidamente para ser rápido en esta categoría Héctor Mauricio Lártica Carrero nos escribe y me dice que te pregunte ¿qué te motiva seguir en una carrera tan extrema y dura más encima? dice y lograr éxitos como los que has conseguido ¿qué te provoca seguir adelante en esto? desafío yo creo que uno está lleno de desafío en la vida día a día esto me motiva mucho ir nuevamente a un nuevo desafío y es lo que sé hacer y relativamente lo hago bien entonces no me veo haciendo otra cosa me encanta correr me encanta la adrenalina me encanta el desierto esa mística que tiene esta carrera esos momentos gratos esos momentos ingratos creo que dan la magia para que año a año uno nuevamente te inscribas y trabajes en este nuevo en un nuevo proyecto para ir al Dakar oye estaba recién que ganaste el Dakar y te acaba también el círculo de periodistas deportivos de entregar el premio como primero deportista del automovilismo y el premio al Fair Play y se basó principalmente en un hecho que ocurrió en el Dakar 2021 porque el domingo 10 de enero de este año del 2021 la etapa 7 estaban en el kilómetro 270 de la prueba y tuviste que asistir al piloto francés Pierre Charpin quien se encontraba inconsciente sobre la arena y al lado de su máquina tú te detuviste tuviste largo perdiste muchos minutos no te importó en ese momento el tema de la carrera en sí y te detuviste cuéntanos un poco de ese de ese episodio lamentablemente después Pierre cuando fue ir a trasladar a Arabia Saudita falleció en el avión ambulancia que era traslado ¿cómo fue ese momento? ¿qué fue lo que ocurrió? ¿por qué tomaste la determinación de quedarte ahí con este piloto y poder asistirlo Chaleco? Mira voy a hacer esto más breve porque obviamente en un momento le voy a contar un poco voy a comentar con respecto a la asistencia pero no voy a entrar en detalle en el accidente ya que fue un accidente grave que finalmente le costó el piloto pero mira cuando uno va corriendo y yo corrí en moto y sabemos el 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 riesgo que hay detrás entonces cuando uno está el piloto estaba caído paramos con Juan Pablo atrás porque fue una decisión en conjunto lo asistimos lo subimos en helicóptero y bueno y después de varios días perdió la vida pero bueno es parte de la competencia uno cuando está en carrera y ve a un piloto caído siempre nos asistimos nos ayudamos si te hacen así seguir si el piloto no se mueve uno uno debiera parar en el caso nosotros lo hicimos y por eso tomas la decisión por un tema por un tema de espíritu Dakar como le llaman cuando tú estás en la se habla mucho el espíritu Dakar en parte es eso también más que el espíritu un tema más que Dakar yo creo que de la vida cotidiana y yo veo una persona si está en la calle en una moto y no se mueve voy a parar a ayudarlo también ya en el Dakar en cualquier parte yo creo que uno si ve algo grave y el tipo lo está ayudando uno hay que ayudarse hay que ser mejor persona más que seguir compitiendo hay que parar y en este caso nosotros lo hicimos Chaleco tú también tuviste un accidente y bien grave el 4 de mayo del 2011 en el rally de Túnez donde también en ese momento me recuerdo me recuerdo muy bien cuando nos llega la información de que tuviste este accidente que fue duro para ti que en cierto modo también después te llevó un poco ya a dejar de lado las motos cuando uno piensa en todas estas cosas los accidentes que viviste y que te pudieron sacar de carrera en algún momento y te sacó de carrera por ejemplo en ese accidente ese fue el accidente más duro que tuviste durante toda la competencia durante toda la carrera que tuviste tú en motos echas echas de repente para atrás el cassette ¿recuerdas estos momentos que pasaste porque tú decías recién la moto ahí pasas de todo la moto te enseña la moto es la que te da el cuero duro el cuero para para seguir adelante y la que estás preparado hoy día para ganar en Buggis pero tuviste momentos como este en las motos echas a correr el cassette y dices pucha que fui arriesgado en su momento mira a mí yo creo que no no me gusta mirar para atrás no me gusta mirar mi fracaso tomo experiencia en las cosas que me tomaron pero me gusta pensar siempre más positivo creo que estamos estamos siempre a la gente yo sé que vende las noticias trágicas o vende un accidente pero yo pienso que para mí es más importante enfocarme en lo deportivo en las cosas positivas en lograr resultados obviamente cuando uno tiene un fracaso en el caso mío lo importante es que me volví a parar pero no no me quedo pegado pensando que perdí que perdí que perdí que perdí que perdí y por qué le pegue a la pierre por qué le pegue a la pierre rápidamente salgo me paro y siempre soy un tipo más positivo que quedarme pegado en lo negativo en los accidentes en lo que le gusta un poco a mucha gente pero yo no a mí me gusta pensar más positivo obviamente cuando uno tiene un fracaso enfrentarlo pero ya está eso pasó hace 10 años y si tú no me lo recuerdas ya para mí está pisado ¿cuándo fue el momento que tú pudiste y que tú crees que estuviste más cerca de ganar en la cara en motos? 2013 2011 varios años varios años estuvimos muy cerca de la punta pero el 2013 el 2011 parece que es el 2013 el año cuando venías punteando venías bien metido arriba e incluso muy cerca del tramo final ¿no? sí se rompió el motor al final llegando a la meta y quedamos en un tercer lugar sí exactamente eso fue más o menos el 2011 me parece cuando cuando tienes este lamentablemente no puedes no puedes llegar en el primer lugar Chaleco hoy día más allá de los buggy más allá del rally Dakar también estás corriendo por ejemplo rally móvil te mueves mucho entre los motores el rally móvil también te mantiene durante todo el año a ti corriendo ¿no? así es así es estamos en forma constante corriendo este campeonato un campeonato muy competitivo muy bueno me ha enseñado mucho a manejar así que por ese lado bastante bien contento he aprendido a manejar muy bien en ese campeonato y me ha ayudado mucho mi carrera deportiva Fernando Aguilera nos pregunta y dice si tienes en proyecto pasar a la categoría autos y ojo con esta pregunta algún proyecto para hacer una especie de escuela del rally ride en Chile saludos y éxitos en este Dakar a toda la delegación chilena dice Fernando muchas gracias mira en auto estamos con un contrato con Canan por tres años más así que estamos ahí en esta categoría por tres años un contrato de fábrica muy bastante bueno para mí para mi equipo y gracias por el saludo gracias por el apoyo siempre a todos los chilenos que nos apoyan en estas semanas que se necesita la buena energía para llegar siempre todos los días y esto de de formar formar de formar habría que sí puede ser en un futuro me han ofrecido varias oportunidades de hacerlo pero al día de hoy yo todavía soy protagonista de esta carrera creo que todavía tengo que sacar de provecho deportivo competencia una vez que me retire me gustaría obviamente ver de qué manera poder transmitir esa experiencia dar cursos pero de minutos estamos muy concentrados en la competición y quien sabe en un futuro a corto plazo poder hacer algún tipo de escuela o ver en conjunto con con el Ministerio del Deporte quien sabe o alguna empresa poder transmitir y enseñar estos conocimientos y a propósito de estos proyectos que tienes tú y de esto de por ejemplo posible enseñar sabemos que estás muy hoy involucrado en un museo que también estás preparando en familia y lo estás trabajando en la hermosa ciudad de Santa Cruz así es así estamos trabajando ahí en este museo donde van a estar mi tofeo van a estar toda mi parte de mi historia así que por ese lado a fines de enero se va a inaugurar ya febrero la gente lo puede visitar y estamos tratando de revivir un poco mis comienzos mis competencias ahí me ha ayudado bastante mi señora estamos cierto diseñando algunas cositas bonitas haciendo algunos libros hay harto cariño de atrás eso es muy importante que haya harto cariño así que en febrero ya la gente lo podrá visitar y conocer un poco parte de mi historia que la estamos plasmando en este lugar ¿y qué es lo que hay? hay motos hay casco ¿qué es lo que uno va a encontrar en ese museo? casco mis trofeos del Torex los Torex del Dakar motos pequeñas mi primera moto algunas botas fotos portanúmeros no va a estar en el cheternio va muy bueno los trofeos ¿y por qué decidí Santa Cruz? porque el único museo del automóvil que obviamente cabe un espacio ya hay algunas motos poco legrán ya están algunos autos de liceo y y para el día mis cosas estaban en mis casas estaban en las casas de mis padres estaban en un taller por ahí los trofeos los castos entonces en un minuto esto es un proyecto pandémico cuando partió la pandemia partí con este proyecto y bueno ya lo estamos sacando flote Chaleco ¿qué quedan estos días para preparar el Dakar? ¿qué es lo que trabajas tú ya en la última semana? el descanso el descanso ¿descansar? sí descansar estar tranquilo dejar todo ordenado dejar todo programado hacer las maletas en el caso mío pedaleo todas las mañanas para hacer un poquito físico y descansar estar en familia descansar tener la mente tranquila para tener este estrés que no le entrega estar fuertemente para cualquier circunstancia ¿y el tema de los cambios de horario te complica eso? ¿cómo lo trabajas? como no estamos acostumbrados estamos acostumbrados un poquito de gimnasio cuando llegamos ya de gimnasio en el hotel botamos ahí el viaje y ya en dos o tres días estamos ya aclimatados oye y esta esta delegación chilena de once once pilotos nacionales que van que van este año a al al rally Dakar tú decías que hay varias posibilidades de pelear podio con tu experiencia tú crees que este año nuevamente podemos tener campeones tal como los años anteriores yo creo que sí yo creo que sí todos los años estamos siempre metidos delante hay mucha experiencia y mucho entrenamiento hay piloto con muy buen nivel así que por ese lado esperemos que tengamos buenos resultados eso va a pasar todos los años así que esperemos que este año también sea igual oye lo último que te quiero te quiero preguntar para empezar ya cerrar esta conversación el ASO organización el organizador del rally Dakar ha puesto en la mira que en un tiempo más incluso habla de cerca del 2030 poder hacer un rally Dakar ojalá casi completo eléctrico ¿tú ves un rally Dakar eléctrico? ¿se podrá hacer bajo tu experiencia? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que estamos todos ya todo está cambiando la electricidad los modelos están siendo cada vez más competitivos y bueno para allá para allá creo que tenemos que entre todo rápidamente cambiar nuestras electromobilidades porque el futuro se está cuidando más el medio ambiente y va a ser así a corto plazo ya se van a ver autos ya este Dakar hay autoeléctrico ya probando así que seguramente 2030 sin ningún problema vamos a estar todos corriendo en un autoeléctrico seguro no habrá problemas por las distancias tendrá que verse eso porque la evolución va muy rápida bueno la organización tiene mucha experiencia tendrá que ser más corta pero bueno la disposición está de los pilotos de la organización y de todo el mundo vamos todos cambiando para la electromobilidad sin duda perfecto Francisco yo te quiero agradecer este espacio de haber podido conversar un rato saber tus impresiones y lo que piensas y cómo estás antes de comenzar un nuevo rally Dakar claramente pensando en lo que se viene en esta nueva versión en Arabia Saudita para ti y bueno para todos para los otros 10 chilenos que van a estar en este rally ojalá les vaya muy bien y como tú dices que hay probabilidades de que se vengan nuevos pollos al menos en esta temporada mucha suerte a seguir trabajando los últimos días y que podamos tener despertados porque siempre los resultados los tenemos bien de madrugada y despertar en la mañana con buenos resultados allá en Arabia Saudita contigo y todos los chilenos que van esperemos esperemos que sea así muchas gracias por el apoyo siempre y nos vemos ahí en la ruta del Dakar eso es Francisco Chaleco López conversando hoy día con Agenda Deporte de MOL TV viendo lo que viene lo que va a pasar de aquí en adelante en la carrera que comienza ya lo decíamos el próximo 1 de enero es la largada protocolar el 2 de enero es ya la largada cronometrada que va a tener esta competencia esta carrera en esta versión 2022 recordemos quienes son los chilenos que van a estar en competencia 5 en moto Pablo Quintanilla de Honda José Ignacio Cornejo también de Honda Patricio Cabrera KTM John Medina KTM César Sumarán también con la KTM en los quads Giovanni Enrico Yamaha Ítalo Pedemonte también con un Yamaha en el side by side o los bugis Luis Eguiguren quien va navegante con Matías Vicuña en Canam Insan Francisco Chalego López quien recién conversaba con nosotros que es el actual campeón de los side by side junto a Juan Pablo Latrache también en Canam Lucas del Río acompañado de Gran Américo Aliaga también en Canam y Ignacio Nacho Casale que va junto a Álvaro León en un tatra en un camión irá a competir el chileno que también ha ganado en la categoría de los quads la próxima semana el próximo sábado comienza entonces el Rally Dakar el día domingo ya todo lo que es las etapas cronometradas si usted lo podrá conocer podrá seguir minuto a minuto todo lo que vaya ocurriendo en la prueba más extrema del mundo a través de www.emol.com no se mueva y siga por supuesto lo que es el Rally Dakar y todo el deporte en nuestro sitio que no se mueve que no se mueve todo lo que es que no se mueve que no se mueve que no se mueve el día domingo